Estimados alumnos y alumnas sean bienvenidos a este nuevo espacio donde hablaremos de la estadística descriptiva, principalmente enfocado a lo que es el Seminario de Investigación. Mi nombre es Karim Orellana, docente del Departamento de Tecnología Farmacéutica y les estaré acompañando en el tema. Es importante recordar que para el análisis de los datos cuantitativos se hace uso de la estadística y esta a su vez se divide en estadística descriptiva y estadística inferencial. No es objetivo de la asignatura del Seminario de Investigación. Ver a detalle los temas de estadística, de bioestadística. Sin embargo, vamos a recordar algunos conceptos que hemos visto antes en esta asignatura y con los cuales nos serán útiles para la asignatura de Seminario de Investigación y para el desarrollo de la investigación científica. En general, podemos decir que el análisis estadístico consiste en dos pasos. El primero es describir los datos de manera general, agruparlos, ordenarlos y representar en función de la muestra, identificando aquellas características de la muestra de estudio. El segundo paso consiste en preguntarse si los datos encontrados explican solo una parte de la muestra o la muestra en general o si acaso representan a toda la población. Si los datos solo explican lo que pasa con la muestra y no pretenden realizar generalizaciones de los mismos hacia la población, entonces en este caso estaremos hablando de la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es aquella rama de la estadística mediante la cual se recolectan de forma ordenada, se analizan y representan los conjuntos de datos. Esto tiene el fin de describir de manera apropiada sus características y es la etapa inicial del análisis estadístico que permite el registro de los datos, ya sea en cuadros, figuras, tablas y la representación de los mismos, así como calcular algunos parámetros estadísticos que pueden describir al conjunto de datos. En general la estadística descriptiva se conforma por medio de medidas de distribución y medidas de frecuencia. Las medidas de distribución son medidas de tendencia central y medidas de posición, así mismo también la conforman lo que son medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central indican cómo se comportan los datos, esto en relación o con respecto al punto medio. Si los datos se sitúan dentro de una distribución normal, podríamos decir que son datos dispersos uniformemente alrededor de la media, entonces podría ser que se trate de una distribución normal. La media, la moda y la mediana coincidirían en este caso. En las distribuciones asimétricas, es decir, con datos dispersos de un modo no uniforme, varían y todas ellas pueden ser significativas en la presentación de los datos. Como ya conocemos, las medidas de tendencia central son la media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética también la conocemos generalmente como promedio y es algo que utilizamos con frecuencia. Se obtiene mediante la suma de las valores individuales y luego dividiremos entre el total de las mediciones. La mediana es un punto medio en el cual la mitad de las observaciones serán inferiores y la otra mitad serán superiores a este valor. Y finalmente la moda, que es el dato que más se repite dentro de la serie de mediciones. En la pantalla vemos ejemplos de estas medidas de tendencia central y por ejemplo, en el primer ejemplo podemos ver los datos, que son diferentes edades de participantes. Al sumar estos valores y dividirlos entre el número total de mediciones, en este caso, es un valor de 9, se obtiene un dato de 15. Es decir, la media aritmética de estos datos es 15 años. Podríamos decir que este es el promedio de edad de los participantes. Ahora bien, si podemos visualizar el ejemplo 2, igual tenemos 9 participantes de diferentes edades, la media aritmética nos da un valor de 33 años. Y si vemos con detenimiento los 9 datos de las edades de estos participantes, veremos que no sería cierto o correcto decir que 33 años es la edad promedio de los participantes, porque la mayoría, si se fijan, están en un rango de 12 a 19 años. Y solo existen dos valores extremos, que es de 96 y 98 años, que en este caso están alterando el cálculo de la media. A esto se le llama comportamiento disperso, ya que los datos no son homogéneos, como lo veíamos en el caso anterior. En este caso se utiliza, en lugar de promedio, la mediana. La mediana es el valor que se encuentra en la mitad de la lista de valores, cuando estos son ordenados de acuerdo a su manera. Es el primer, por ejemplo, si vemos en el primer caso, coincide con la media y la moda con un valor de 15. Sin embargo, en el segundo caso, al ser datos no homogéneos, este resulta diferente. Y finalmente, la moda es el dato que más se repite en ambos ejemplos. Las medidas de posición son valores que ocupan una determinada posición, en función de la cantidad de partes iguales en las que se ha dividido una serie ordenada de datos. Si dividimos nuestra serie en 10 partes iguales, hablamos de percentiles. Si lo hacemos, perdón, hablamos de 10. Si lo hacemos en 5 partes, sería quintiles, 4 sería cuartos. Por ejemplo, percentiles de edad correspondientes a una serie de datos de X en el. Por ejemplo, el percentil 25 que observamos en la pantalla de esta distribución sería en 33 años. Por ejemplo, el 75% de los casos eran mayores de 33 años en este caso. Las medidas de dispersión o variabilidad reflejan qué tan lejos los datos están del valor central o del valor medio. Dentro de ellos tenemos la varianza, la de pensión estándar y el rango. La varianza representa qué tanto varían los datos con respecto a la media. Y la dispersión estándar lo indica cuánto se desvía, cuánto es este desvía. En promedio de la media, hay un conjunto de datos. Cuanto mayor sea la dispersión de los datos alrededor de la media, mayor será la deviación de estado. Y el rango es la medida más débil de estas dispersiones porque es muy sensible a un dato atípico. Indica la dispersión entre los datos extremos de una variable y también se calcula como la diferencia entre el valor mayor y el menor. No involucra a todos los datos de la muestra, por eso no podemos decir que ese es exacto. La frecuencia es el número de veces que se repite una variable o un valor de la misma variable. Esta es una medida muy utilizada en los estudios epidemiológicos, en los estudios clínicos. Como podemos ver en los ejemplos, permite detallar el número de eventos que se repiten. En este caso estamos hablando de una enfermedad, pero puede ser cualquier actividad. Por ejemplo, la automedicación. Podemos medir, por ejemplo, la frecuencia de automedicación en una población X. Las medidas clásicas de frecuencia, aunque no son las únicas, son las que vemos en la pantalla, que es prevalencia e incidencia. Y es importante conocerlas y entender su diferencia para poder emplear estos términos adecuados. La prevalencia es una medida del número total de casos existentes de un evento en un punto o periodo de tiempo y en una población determinada, sin distinguir si son o no casos nuevos. Por su parte, la prevalencia es un indicador de la magnitud de presencia de un evento de salud en la población. Vemos acá que la incidencia es la medida del número de casos nuevos de un evento originados de una población en riesgo de sufrir ese evento durante un periodo de tiempo determinado. La incidencia es un indicador de velocidad cuando ocurre cualquier evento de salud en la población. Bien, para comprender mejor esta diferencia, observaremos este ejemplo, que es clásico en los textos. Vemos cómo la incidencia son todos aquellos casos nuevos que ingresan en un periodo de tiempo, mientras que la prevalencia mide todo, todos los casos. Es decir, los casos nuevos y los casos anteriores. Es decir, todos los existentes durante X periodo de tiempo. Hasta este momento hemos retroalimentado los conceptos básicos, generales, que debemos tener presentes sobre la estadística descriptiva y sobre todo sobre su implementación en la investigación. ¡Gracias!